El Padre Celestial Ser Maestro es un don maravilloso que Dios nos ha regalado. En este día quiero elevar una oración especial a nuestro Padre Celestial para que derrame muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Amita María para que las cubra con su santo manto. Feliz Día del Maestro. Dios los guarde y los proteja. En este gran día tenemos solo palabras de agradecimiento por su voluntad y entrega, por la dedicación y esfuerzo por ayudarnos a nosotros como padres en la orientación de nuestros hijos. Gracias por la infinita paciencia y el amor por su labor. Feliz Día del Profesor. Hoy a ti Maestro quiero desearte un feliz día. Reconocer hoy que todo el esfuerzo que haces da fruto todos los días. En todas las generaciones están levantando generaciones, generaciones de bendición, generaciones con propósitos. Les bendecimos nosotros como padres por el trabajo arduo que hacen, por ayudarnos a levantar nuestros hijos, por edificar una nueva sociedad, por fortalecer los valores, los principios éticos y morales, porque no desfallezcan, porque no desaparezcan el trabajo arduo de ustedes todos los días. Hoy queremos reconocer el esfuerzo, la dedicación, el empeño, la empatía, la gratitud, el gozo, los días buenos, los días no tan buenos, pero que ustedes sepan que ustedes en medio de la sociedad hacen un gran esfuerzo, una gran dedicación, una buena siembra. Buenas tardes en nombre de todos los padres de familia de la institución educativa CAS. Queremos darle las gracias a cada uno de nuestros docentes por el apoyo y el compromiso que han tenido con cada uno de nuestros niños. Muchas gracias y felicitaciones, maestras. Este video es para felicitar a todos los profesores en su día por la labor que hacen con nuestros hijos, agradecerles todo lo que están haciendo en este momento por la situación que estamos pasando. Ustedes han sido de gran ayuda, han sido ese complemento que han necesitado nuestros hijos para seguir con su educación. Quiero desearles un feliz día, que Dios los bendiga, que les dé mucha salud y que sigan siendo tan buenos maestros como lo han sido hasta ahora. Darles las gracias infinitas, porque gracias a ustedes que son unos guerreros desde su casa, enseñándoles a nuestros hijos valores y principios y enseñándolos a que sean un buen futuro para este país. Hoy los felicito de todo corazón, de parte mía, de mi esposa y mis hijos, a ese grupo de docentes, a la rectora. Muchas bendiciones. Feliz día del docente. Dios me los guarde. Infinitas gracias. Feliz día del maestro a todos los docentes que se encargan de educar con calidad y compromiso a nuestros hijos. Simplemente quería decirles un Dios los bendiga. Grandes bendiciones vendrán para ustedes, porque créanme que ustedes son los que forjan el carácter, el camino y todo aquello que hace o hará el día de mañana de nuestro país. Dios los bendiga. Es un día muy especial, ya que hoy nuestros héroes de la educación merecen el mejor reconocimiento. Gracias. Gracias por su entrega, dedicación y amor por nuestros niños. Feliz día, profesores CAS. ¡Feliz día, profes! Un saludo de felicitaciones, de bendiciones y felicidades para todos los educadores de la institución del CAS. También quiero que Dios los bendiga siempre en esa noble vocación de estar siempre disponibles con su amor, con su generosidad, para educar estas generaciones presentes y las futuras. Que Dios los colme siempre de sabiduría y que la Santísima Virgen María los acompañe siempre con su amor maternal. Los dejo con mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades para todos. Felicidades para todos.